La primera vez que fui a Lleida, hace ya como 15 años, estaba buscando un lugar para desarrollar mi visión de la escalada. Y lo que encontré cuando vine fue algo que me superó las expectativas y me enamoré de primera vista. Ha sido una experiencia increíble desarrollar las rutas nuevas, la duradura y otros proyectos como LeBlanc, que realmente son más espectaculares en el mundo. ¡Gracias! Quiero compartir este territorio con vosotros, ya que puedo afirmar que el Pirineo y las tierras de Lleida son un referente mundial para la práctica de la escalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!